Señores, ya con la seriedad que requiere el importante tema de la comida, veamos dónde podemos comer rica comida oaxaqueña. Esto va en serio. Venga. ¿Cómo están amigos de Matutino Expreso? Hoy nos encontramos con don Maximino, que es el mero mero e hijo del inaugurador de este restaurante que se llama La Oaxaqueña. ¿Cómo está don Maximino? Muy bien, muy bien. Oiga, platíquenos, ¿hace cuántos años empezó este lugar? Yo creo que aproximadamente 60 años empezó mi madre vendiendo la puerta de la casa y luego se fue corriendo a donde había más afluencia de gente. Oiga, ¿pero qué empezaron vendiendo? La pancita, la pancita, eso es lo que inició ella. Y ya posteriormente comenzó a meter el almuerzo y pasaron los años y ya nosotros comenzamos a meter la comida y para darle mayor variedad a esto. Oiga, bueno, y aparte de la pancita, ahora ya en este lugar, ¿qué es lo que más le solicita a la gente? Pues vienen a la comida básicamente ahora. ¿Comidita corrida o qué? La comida corrida y este, claro, tenemos de todo, hay de todo, hay carnes, hay cortes americanos, hay mariscos, hay sopes, hay de todo. Oiga, pero de la cocina oaxaqueña, ¿qué es lo que más le pide la gente? Tenemos mole oaxaqueño, tenemos el mole oaxaqueño, tenemos las playudas, tenemos el amarillito, el verde, es básicamente lo que vendemos de productos oaxaqueños. Oiga, ¿y el mole oaxaqueño qué tiene de diferente con los demás? De los demás moles, pues hay unas especies que son diferentes, se consiguen solamente por allá. ¿Ustedes lo preparan o lo viene directo de Oaxaca? Viene de Oaxaca, pero aquí le damos el otro toque. Está el secreto, ¿verdad? Pues por ahí va el asunto. Oiga, ¿y ese cómo lo venden? ¿Con enchiladas o con pollo? ¿Cómo está la cosa? Sale, tenemos aquí en la carta dos, 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 o así que dos presentaciones. Las enchiladas de mole oaxaqueño y el mole oaxaqueño, que ya viene acompañado con, ya sea con la pechuga, con pierna y mus, las enchiladas. Oiga, ¿y por qué ha tenido éxito un lugar así como este? Aquí el secreto es abrir a una hora determinada y cerrar a una hora determinada y sin rajarse. Que nada, que está lloviendo y que ahí está, hace frío, no. Hay que abrir y hay que cerrarlo. Porque eso es producto del éxito, la constancia. La constancia, la presentación, la limpieza, todo eso cuenta. Es la atención para que uno se vaya contento. Así es. O a riga llena y corazón contento. Así es, así es. Pues algo más que les quiere decir esta bola de pelados. No, pues que trabajen bien, qué bueno que están chambeando. Pues muchas gracias y felicidades por su trabajo. Gracias, gracias a ustedes. Regresamos en este viernes culinario allá al Matutino Express y buen provecho. ¿Cómo de que no?